Devocional en audio 31 de diciembre. La gloria de la Trinidad. Primera de Juan 5, 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Cuanto más leo mi Biblia, más creo en el Dios triuno. Junto con el profeta Isaías, me veo conmovido por la visión de las criaturas celestiales, los serafines alrededor del trono de Dios, sumándome a su adoración y alabanza. En ocasiones me he maravillado de por qué los rabinos santos y escritores de himnos de la antigüedad no llegaron al conocimiento de la Trinidad sólo por el coro de los serafines. Santo, santo, santo. Soy trinitario, creo en un único Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en el Señor Jesucristo, Hijo del Padre, engendrado de Él antes de todas las eras. Creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de la vida, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Isaías quedó totalmente impactado. Sólo alcanzó a dar este testimonio. Mis ojos han visto al Rey. Solamente el Rey de gloria puede revelarse a él mismo al Espíritu dispuesto del hombre, de forma que un Isaías o cualquier otro hombre o mujer pueda decir humildemente, con seguridad, le conozco. Señor, estoy atónito y asombrado, como muchos otros, por los hechos que no puedo entender, pero creo que eres el Dios triuno. Está más allá de mí entender ese hecho, pero está en mí el adorarte y te adoro. Traducido de un devocional por A.W. Tozer, que el Señor les bendiga. Gracias.